Las finalistas valoraron como positivo el acuerdo que arribaron los presidentes de la República Dominicana y Haití, Luisa Binader y Jovenel Moïse respectivamente, sin embargo dijeron tener sus reservas con algunos puntos. Yagmi Minaya nos tiene los detalles en la siguiente historia. Es muy importante. El vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, calificó la agenda de trabajo de ambas naciones como ambiciosa y con visión de futuro, sin embargo dijo que tienen sus reservas en que este acuerdo llegue a concretarse, no por falta de voluntad, sino por la situación de precariedad que impera en Haití. Manifestó que de los puntos que abarca el convenio, tiene especial importancia la construcción de barreras físicas en la frontera para evitar el trasiego de personas indocumentadas, drogas y otros productos ilícitos. En otras palabras, significa la construcción de un muro o de una valla o una combinación de ambas reforzado por el uso de tecnología para el control de la frontera. Porque cualquier política que se vaya a hacer en la isla, si no tiene como punto de partida una sólida política de seguridad fronteriza, es un esfuerzo vano, un esfuerzo inútil y contraproducente. Otro punto de relevancia para Pelegrín Castillo es la documentación de nacionales haitianos en la medida de que se deshaga la campaña malsana de que hay apátidras en República Dominicana. Sí advertimos que sería contraproducente que en estas circunstancias el gobierno dominicano a partir de una iniciativa de este tipo pretenda reabrir el plan de documentación, de regularización migratoria porque todos sabemos que la situación de la isla es muy complicada y aquí lo que más necesitamos es reducir esa presencia que ya desborda la capacidad del Estado Dominicano. Precisamente el dirigente político Vinicio Castillo Semán a través de su cuenta de Twitter ofreció sugerencias sobre la identificación de haitianos que se encuentran en el país que deben ser inscritos en el registro civil de su nación, planteando que deben portar sus nombres y apellidos reales y las filiaciones. Al tema también se refirió el jurista Juan Miguel Castillo Pantaleón, quien exhortó a todos los dominicanos a saludar dicho acuerdo, sin embargo dijo que independientemente de felicitar al gobierno dominicano, hay que exigirle el seguimiento de esos compromisos. Acordar, resolver el problema de las parturientas haitianas que no solamente drena una cantidad importante de los recursos de salud pública a una población que no es dominicana, perjudicando a los más desposeídos. Es un tema también de trazar una hoja de ruta sobre los temas de la agenda bilateral. Habrá que preguntarse si el Estado haitiano está en condiciones de poder cumplir con todo aquello que figura en esa declaración de intención, puesto que el presidente Moïse termina su mandato el 7 de febrero. El acuerdo firmado por Abinader y Moïse contempla nueve puntos, entre los que se destacan la construcción de hospitales en la frontera, la lucha contra el trasiego ilegal de personas, el reforzamiento de los temas comerciales, entre otros. Yagmi Minaya, CDN.